ISTE informa higiene y limpieza Este trabajo colaborativo se realizó con el propósito de maximizar y hacer eficiente el alcance del programa Reserva Alimentaria COVID-19 que forma parte del Fondo de Emergencia COVID-19 operado por el Gobierno de la Ciudad de México y diseñado para proporcionar alimentación básica durante dos meses a casas hogar, asilos, albergues residencias y refugios El convenio interinstitucional con Superiste aportó precios altamente competitivos experiencia, así como personal especializado e infraestructura para integrar y distribuir los productos con calidad, oportunidad y cumplimiento con los debidos protocolos de sana distancia que indican las autoridades de salud Unidos saldremos adelante El ISTE está contigo Gobierno de México